Hola que tal a todos, nos encontramos en un nuevo video para el canal y en el video hoy vamos a hablar un poco sobre el escándalo que se suscitó en el partido entre Brasil y Argentina por la fecha número 6 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 y también si se podría llamar partido porque la verdad esto se interrumpió exactamente en los primeros minutos del encuentro así que en este video pues vamos a profundizar un poquito más sobre ello, no sin antes mencionarles de que si es la primera vez que ves alguno de mis videos te invito a que te des un paso por mi canal para que veas los diferentes tipos de contenido que voy subiendo y si es de tu agrado pues no olvides suscribirte o darle like al video para que el canal siga subiendo y siga apoyando al canal sobre todo y por llegar a la mente de los mil suscriptores, así que sin más que decir empecemos con el video el día de hoy y bien pues como les había mencionado el día de hoy hablaremos acerca de lo sucedido en el encuentro entre Brasil vs Argentina en donde se esperaba que sea un partidazo por la calidad de jugadores que tienen cada selección como Messi, Neymar, Di María, Marquinhos, en fin un encuentro en donde había una gran calidad de jugadores y una calidad de partido asegurada, tanto por la rivalidad de cada selección y por la cierta rebacha también de la última final de la Copa América en donde Argentina salió vencedor pero que es lo que pasó y por qué se dio esto pues bien, transcurrían los primeros minutos del partido y es ahí en donde entró un agente del personal sanitario de Brasil a interrumpir el partido para solicitar que 4 jugadores de la selección argentina abandonen el terreno de juego en donde les pedían que ellos puedan hacer una cuarentena obligatoria o su retorno al país de origen en donde según informa la prensa argentina se trataría de los jugadores Emiliano Martínez de la Aston Villa Giovanni Lo Celso del Tottenham Cristian Romero del Tottenham y Emiliano Buendía también del Aston Villa todos ellos jugadores de la liga inglesa ahora, según lo que se ha podido saber en Brasil es que estos 4 jugadores argentinos habrían incumplido las reglas sanitarias del país en este caso el país Brasil ya que las personas que vienen de Inglaterra y entran a Brasil tienen que hacer una cuarentena obligatoria y supuestamente al momento que ellos después declararon un formulario lo declararon con información falsa lo que resulta curioso, bueno, eso es lo que según se está sospechando pero resulta bastante curioso, ¿no? que después de varios días recién se sepa eso o que recién quieren intervenir justamente en el partido es bastante curioso, la verdad y como les iba a decir justamente ¿por qué esto no se mencionó antes a los jugadores argentinos? ya que se encontraban concentrados en el hotel si es que de repente había algo irregular ¿por qué no se las notificó antes? ya que ellos también salieron a entrenar y como les venía diciendo también en el partido al minuto 5 exactamente de recién empezado el encuentro ellos, o sea, entraron, pararon el partido y también hubo una acción de disconformidad por parte de ambas federaciones porque por una parte la Federación Argentina decía que el partido ya había suspendido y la Federación Brasileña por su parte decía que el partido solamente había decidido interrumpido entonces esto creó una cierta incertidumbre entre ambas selecciones en donde la selección argentina podía encontrar en el vestuario y la selección brasileña se encontraba en el terreno de juego de repente esperando que se pueda arreglar todo esto pero obviamente esto no se dio ahora lo que manifiesta la Federación Argentina ante todo esto es que ellos cumplieron estrictamente todas las reglas lo que sí fue un papelón es que no haya salido esta notificación antes del partido inclusive hubo una pequeña gresca entre jugadores argentinos y los agentes sanitarios de Brasil un comunicado de la Comebol oficializaba que el partido quedaba suspendido y que de cierta manera verían a más detalle lo sucedido porque es un hecho bastante curioso lo que ocurrió en ese momento y en lo particular pues en mi caso nunca había visto algo similar que haya ocurrido entre dos elecciones o entre dos países y bueno y si ha ocurrido pues puede dejármelo en la caja en los comentarios como para poder visualizar ese hecho y bueno ahora habrá que esperar lo que llegue a suceder después si es que en este encuentro de repente vuelve a ser programado o si Argentina reclama los puntos y creo que sería lo más evidente que pueda pasar o si es que hay también una sanción para una de las elecciones en fin ya lo sabremos más adelante mediante los comunicados que informen las autoridades correspondientes y bueno es así como llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado muchísimo el vídeo del día de hoy en donde pues justamente estaba leyendo algunos portales web y algunas noticias donde había salido justamente lo que sucedió en el partido ya que se estaban manejando diferentes versiones de lo sucedido y hasta el momento pues esta es una de las muchas versiones que se están manejando que es como que la que más se está comentando así que espero haber explicado muy bien o un poquito más claro lo que sucedió en ese momento y bueno sin más que decir me despido y ya saben pueden apoyar con un like o suscribiéndote al canal y nos vemos en otra ocasión chau 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 chau